Hola que tal amigos de Cancún Channel y Contraponto Noticias, nos encontramos en la campaña de la ciudadanía Para recordarle a la ciudadanía que Mara Lezama no es morena, es verde El verde no es morena, el pueblo organizado siempre vencerá El pueblo unido siempre vencerá Fuera el verde, Mara no es morena, buenas tardes Estamos en tu casa, este 6 de junio, fuera los corruptos Este 6 de junio, no hay más engaños El verde no es morena, el pueblo organizado siempre vencerá El pueblo organizado siempre vencerá Fuera el partido verde, Mara no es morena, buenas tardes Y estamos en tu casa, este 6 de junio, fuera los corruptos Fuera los corruptos, este 6 de junio, no hay más engaños El verde no es morena, el pueblo organizado ¿Cómo va la campaña? Va muy bien amigo, aquí lo más importante es que la ciudadanía ya tuvo la decisión de rechazar la mafia del verde Y el cartel donde los descojo porque las evidencias ya son contundentes Hoy se hicieron ya los delitos electorales prácticamente de la gente de Mara Lezama Porque está desesperada, porque ya no está teniendo la atención del pueblo Y es un vil acto lo que están llevando, ofreciendo despensas a los amigos taxistas Para que voten por ella, pero si no ganan no le dan nada Eso es una sinvergüenza en los procesos electorales Estamos muy contentos, muy animados Porque hemos recibido mucho apoyo de la gente Este 6 de julio estamos convencidos que el pueblo va a salir adelante En esta injusticia de tener un gobierno corrupto Un gobierno que no atiende a la gente Induradamente que esto ya trascendió mucho a nivel nacional Que el régimen de injusticia y de saqueo hacia el pueblo de Quintana Roo Ya no les va a funcionar a la mafia del verde ecologista Hablando de rechazo, como hace un momento lo mencionó ¿Ha habido algún reclamo por parte de la ciudadanía Por la campaña que están organizando? Fíjate que eso es lo que me ha sorprendido Tú lo estás viendo Hemos recibido al contrario Mucho apoyo, que sigamos adelante Que ellos se sienten respaldados Se sienten participativos Porque ellos ven que es la voz de ellos también Estas caminatas Que la gente ya está harta de la injusticia De la inseguridad de nuestro municipio Porque la inseguridad que hay Se gestó en esta administración Y ya por más que quieran tapar el dedo De este gobierno corrupto Ya no pueden Les quedó muy chico el dedo Ahora hace su declaración Hace unos días del 3 Y resulta que no declara que tiene vehículos ¡Ah cabrón! Ahora vemos que no tiene vehículos Ni propiedades Esos son actos ya De que la gente ya decidió Ya decidió Por eso estamos entusiasmados Porque vamos a sacar a estos sinvergüenzas De cuello blanco Del verde coloquista amigos Indudablemente Indudablemente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias